Tal vez no signifique nada para ti, capital, pero para mí es lo más importante en el mundo. Así consigo matarte. ¡Ella volverá a la vida! Es inútil, Inuyasha. No importa si intervienes o no. Parece que ese niño está empeñado con atacarme. Tú mismo eres testigo. Lo único que no quería era caer en los sucios propósitos de Naraku. No vayas a moverte. Si no, será muy difícil acuchillarte limpiamente. Hola amigos de León Guanajuato, soy Gabriel Basurto, actor de doblaje mexicano. La voz de Seshumaru en Inuyasha, la voz de Van en Los Siete Pecados, la voz de Levi en Ataque a los Titanes, entre muchísimos personajes más. Como tenga en Usui, en Demon Slayer, y entre varios, varios más. Quiero invitarlos a la mejor expo de toda la región, que se llama StarCon. Nos vemos el domingo, domingo 20 de marzo. Ahí nos vemos el domingo 20 de marzo, en la StarCon, donde la estrella eres tú.